La pelota que la viene sacando desde el fondo el Terricolor, van entregando sobre el sector derecho. Allí la tiró el Puma Rodríguez, jugaba hacia adelante, rebota la pelota. Se vuelve a perder afuera y otro lateral que favorece al conjunto de Nacional. Va a jugar la pelota al bolso, atención porque avanzan sobre la banda derecha. Se viene con la pelota Ocampo, controla el número 7, engancha para acá, para allá. Maneja Ocampo, descargó para Rodríguez, vino al centro, al área, golpe de cabeza. Gol, Fagundes, gol de Nacional, Franco Fagundes, el número 32, ganó dentro del área. Y con un golpe de cabeza contra el palo izquierdo, pone el primer tanto del partido. Lo pasa a ganar Nacional, en 11 minutos de la segunda parte. El centro por derecha, el golpe de cabeza de Fagundes. El bolso está ganando 1 a 0, Balbarra. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y era cuestión de meter la pelota en el área. Llegó la primera incursión por derecha del Pumita Rodríguez, que la termina muy bien esta vez, asistido ahí por Brian Ocampo. Colpone la pelota ahí por arriba, salta y le gana. Fagundes con un salto tremendo, con un doble ritmo muy bueno. El delantero tricolor le gana a Pereira, le gana también en el anticipo a Martirena, que llega tarde, abre el partido el equipo tricolor. Destacar sin lugar a dudas lo que hace Ocampo en la jugada, porque la lectura es espectacular. Frena la pelota, le aguanta, espera llegar a su compañero y descarga el momento justo para que el Puma después termine metiendo un centro a la bocha de Fagundes, que estuvo bastante ausente en lo que ha sido el primer tiempo, pero que ahora, en la primera que toca en el segundo, la manda a guardar. Séptimo gol del número 32, Franco Fagundes, en este campeonato. Quinto gol que recibe el conjunto de Liverpool en el torneo clausura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemideonline.com.uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y ahora está, caras, llora.